Un hombre desesperado por la crisis económica y laboral que padece España estrelló hoy su auto contra la sede madrileña del gobernante Partido Popular sin lograr que las dos garrafas de gas que llevaba en su interior explotaran por lo que fue atendido con heridas menores y luego detenido. El auto iba cargado también con varias bolsas que contenían abono industrial cuyos componentes tienen propiedades que podrían ser utilizados para explosivos según fuentes de la investigación. El hombre se llama Daniel Pérez Berlanga, tiene 37 años y se encuentra desocupado desde mayo sin siquiera poder conseguir un empleo en las bolsas de trabajo estatales. La presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, explicó en declaraciones radiales que el coche llegó hasta la escalera por la que se accede a la primera planta donde está su despacho. El futuro de Madrid, Esperanza Aguirre, Gracias.